La noche de este martes 29 de diciembre, otro atentado fue perpetrado en Tuluá, dejando como saldo una persona muerta. Como Miguel Ángel Giraldo Arboleda, fue identificado el hombre que falleció luego de haber sido víctima de un atentado sicarial. Según la información preliminar, a eso de las 10 y media de la noche, la víctima, de 19 años de edad, se encontraba en el callejón Siete Vueltas cuando fue atacado en varias oportunidades por los sicarios. El hombre alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, donde minutos después se reportó su fallecimiento. Móviles y agresores son materia de investigación para las autoridades del segundo distrito de policía Tuluá. Cabe recalcar que este atentado se registró en un mismo lapso de tiempo, cuando en el barrio La Trinidad de Tuluá, otra acción sicarial estaba siendo perpetrada. Los hechos ocurrieron en el sector norte de la ciudad, donde sujetos abrieron fuego contra una vivienda en la cual se encontraban varias personas departiendo. Dejando como saldo, según versión extraoficial, cuatro personas heridas, un masculino, dos femeninas y un menor de edad. Posteriormente se notificó que la persona de sexo masculino murió por la gravedad de sus heridas. En la rápida acción de la policía se logró la aprehensión de dos adolescentes, a quienes se les incautó un revólver y una motocicleta. Se investigan si son los responsables de este hecho. ¡Suscríbete al canal!